y apenas la echar la comida llegan o qué Jaime echándole la comida a los pajaritos un personaje de Siloísimos el abuelo que le da comida al perrito y Jaime aquí le está echando el alimento a los pajaritos que demoran en llegar la quebrada de Huarruz ¿cuánto se demora en llegar Jaime? vamos a esperar que lleguen llegando los primeros vamos a esperar que lleguen a ver pero no se ven muchos pájaros aquí en la entrada de Andarrul esperando que lleguen los pájaros que Jaime alimenta también todos los días como el abuelo reciclador que ya registramos en la mañana vamos a esperar a que lleguen los pajaritos a comerse su alimento que Jaime le va dejando esta mañana hasta 24 gracias